El Profeta Aprendí por fin la realidad Y seré más exigente Contra un mundo de maldad Hoy yo sigo pa'lante Sin arrepentimiento Y a paso gigante Voy esperando el momento No me importa lo que dice la gente Soy el Profeta, soy inteligente La vida nunca me parará Porque la buena gente siempre caminará Pa'lante Siempre pa'lante Nunca bajar La vida no para, hay que luchar Busca tu camino Busca tu felicidad Siempre párame Nunca bajar Oye lo que Te digo Siempre pa'lante Nunca bajar Siempre pa'lante Nunca bajar Llegó Llegó lo que Llegó lo que Te gusta Salsa Yo te lo traigo La melodía Siempre párame Siempre párame Siempre pa'lante Que se te metes Que se te metes con todo Con los pies Oye mi hermano La cosa está dura en la calle Pa'lante Solito, sin rumbo, fijo Pa'lante Buscando una solución Pa'lante Y no encuentro explicación Pa'lante Para las ganas que tengo Pa'lante Te pregunto a todo el mundo Pa'lante Mis ganas de bailar Pa'lante 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 Que se te te mete por los pies Pa'lante Que se te te mete por los pies Pa'lante Que se te te mete a la cabeza Que te rompe la cintura Que se te mete por los pies Pa'lante 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 Porque tú vas pa' atrás Y yo sigo pa'lante Y el que no escucha consejo No llega viejo Repartiendo y repartiendo Ataca Tra, tra, tra Acutacutacutucutacataca Óyelo Qué poder coaching Óyelo Óyelo Qué poder coaching Óyelo Óyelo Un gusto y un honor, desde Cali para el mundo, Cuba Libre Son Ban Y si no sabes, no te metas, Isaia el profeta del italiano Gracias por ver el video